Bueno, tenemos ya, ya estamos listos y preparados con nuestro pediatra, perfecto. Nos vamos con el doctor Carlos Arce Ruelas, nuestro médico pediatra, que es hermoso y precioso porque platica muy bonito, salud doctor. Vámonos con él, ¿dónde anda? ¿dónde me recibe, doctor? Aquí estoy, Ceci, en una parte del hospital, perdón, estamos, nos conectamos aquí en un área del hospital para poder tener la plática en un poquito más privado, pero estoy aquí a tus órdenes, con mucho gusto de verte, de estar con, pues, este público que ya tantos años y tantas pláticas hemos tenido, Ceci, así que encantadísimos de estar contigo. Desde que estábamos chiquitos, ¿verdad, doctor? Desde que éramos unos niños. Unos niños, desde que íbamos con canelita, totalmente. Así, correcto, Ceci. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo muy bien, doctor, ahí seguimos adelante. Me da mucho gusto. Y me da gusto que esté con nosotros, que acepte la invitación. Vámonos con el tema, aspiración de cuerpos extraños. A ver, ¿qué indica esto, doctor? Mira, Ceci, es un accidente y hay que definirlo como el ingreso de un cuerpo extraño de manera accidental, como te digo, hacia un área del cuerpo. Específicamente, en este caso, estamos hablando de la laringe, de la tráquea o ya en especial adentro de sus pulmones, que vendría siendo los bronquios, que generalmente por la anatomía tendría que ser el bronquio derecho el que más sufre de estas cosas. Que puede ser un objeto orgánico o inorgánico, que los orgánicos son los más frecuentes, ya que son con los que más tenemos contacto. Y los inorgánicos, que pudieran ser algunas piececillas o objetos pequeños de plástico, pelotitas, bolitas, caniquitas, que los niños se llevan a la boca. ¿En quién ocurre? Pues ocurre en los niños menores de cinco años, sobre todo, pero particularmente los menores de dos son los que siempre van a tener más frecuencia, ya que son los que de alguna manera están tratando de descubrir, están tratando de llevarse todo a la boca a manera de conocer y de identificar algunas situaciones. Entonces, como están en una etapa oral, pues esto pasa. Entonces, se llevan con más frecuencia las cosas a la boca y ante un evento de querer ellos respirar, reírse o a veces cuando se distraen, el objeto se va y es un accidente súbito. Es una situación que generalmente ocurre frente de los papás, que lo podemos identificar a través de que el niño empieza con un dato de dificultad para respirar, que se puede poner un poquito morado, que no puede respirar, su carita de angustia. Y todo lo que en ese momento nos puede indicar, pues es que es algo que ocurrió de manera repentina. Pero esto obviamente representa una urgencia porque te darás cuenta que los papás en ese momento están prácticamente asustados, están con el temor de si el niño se va a ahogar o puede ocurrir algún accidente más fatal. Y entonces siempre representa una urgencia médica identificarlo y diagnosticarlo para que rápido se pueda resolver el problema. Si suele suceder seguido, ¿más o menos a qué edades? La mayor frecuencia es en los niños menores de cinco años, pero todavía más en los menores de dos. Como te comentaba, son los que siempre están más curiosos sobre estar identificando esas cosas. Y algo muy particular ocurre con los frutos secos con mayor frecuencia, particularmente los cacahuates. Se llevan el porcentaje mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los papás abren bolsas con cacahuates y los dejan en la mesa, los dejan por ahí en la cama, que están viendo la televisión o algo, pues tendrían que ser este el mecanismo, ya que pues el niño no fue y los buscó. El niño se los encontró por ahí y se los llevó. Entonces es el que lleva el mayor porcentaje, casi con un 50% de casos del global. Eso es por cacahuates, curiosamente. Luego entran los frijoles, entran algunos garbanzos, sobre todo estas leguminosas, que después de estas son muy peligrosas, porque al entrar a la vía aérea se hidratan y se empiezan como a esponjar y cuesta más trabajo retirarlas. A ver, doctor, tengo aquí participación del público. Saúl Sánchez le pregunta, ¿qué síntomas presenta un niño con este problema? Bueno, la principal síntoma es el evento del atragantamiento o de la asfixia espontánea, que se da por la dificultad respiratoria, la sensación de ahogamiento, la dificultad pues esa que, como te digo, es una expresión de su cara de angustia, que lo hemos visto cuando un niño se nos atraganta, y la dificultad para pasar el aire. Si esto no se resuelve, no se mueve rápido, porque luego les da una tos espontánea, la tos es un mecanismo de defensa para poder expulsarlo, pues puede venir algo ya como el cambio de coloración de la piel, lo que le llamamos la cianosis, que sus labios se pueden poner morados, las manos puede empezar a aumentar la frecuencia cardíaca y, ¿por qué no?, caer hasta en un momento, en una, por la dificultad respiratoria tan severa, en un paro respiratorio. Perfecto, esto es muy importante, hay que estar muy listos, mejor quitar todo lo que está alrededor de comida, cualquier tipo de cosas. Paulina Carrillo es fuera del tema, pero le pregunta, ¿es posible que afecte mis pulmones el uso de vaporizadores? ¿Qué opina usted de los vaporizadores, doctor? Bueno, los vaporizadores tienen fundamentalmente una función, la gente que tiene problemas respiratorios, asmáticos o cosas de ese tipo, pues los usa como para mejorar su movimiento respiratorio, sus flemas y todo, ¿no? Ahorita, en este momento, están saliendo muchos nebulizadores, Ceci, a manera como de mejorar el ambiente, eliminar bacterias y cosas de ese tipo. Más que el nebulizador, serían las sustancias que le pudieran poner, las que le pudieran afectar. Pues sí, tienen que ser sustancias de preferencia inocuas y naturales. Bien, la señora González le comenta, al no ver el objeto, que no lo expulsa el niño, forzosamente tienes que ir con el médico a sacarte una radiografía para ver qué pasa con esto. Sí, claro. Existen dos o tres etapas muy críticas. La primera es el evento, pero como el niño va a hacer un esfuerzo natural por toser o por, de alguna manera, hacer el esfuerzo de expulsarlo, muchas veces el cuerpo extraño no se expulsa, pero se medio acomoda. Y si es obligado, ir con un médico para que haga lo pertinente, desde la toma de una radiografía, revisarlo muy bien, cómo se escuchan los ruidos respiratorios, y en el caso de que exista la sospecha y con datos importantes de dificultad para respirar, hasta meter un broncoscopio, que es un tubito con un lente, con un ojo, para poder extraer ese material, que sería el tratamiento definitivo. Hay que extraerlo. El niño no puede vivir en esas condiciones y puede ser un problema que lo puede llevar hasta la muerte, si no lo quitan. Exactamente. Entonces, dos cosas. Lo expulsan el objeto, perfecto. No lo expulsan, ir con el médico y se va a tener que extraer para que el público no se asuste, porque esto ya es una emergencia casera. Sí, no puede estar ahí en el bronquio, correcto. Muy bien, doctor. Pues esto se me hace muy importante. Oiga, ya lo vi qué guapo se ve, con barba, con bigote. Está a favor de la prevención del cáncer de próstata. Muchas gracias, por la flor. Lo veo muy bien, doctor. Felicidades. ¿A dónde se pueden dirigir con ustedes si quieren alguna consulta, platicar con usted? Mira, estoy en el Hospital Arista 3826-0066. Ahí estamos prácticamente diario, con mucho gusto. Lo que se ofrezca, que nos comenten que vienen a tu programa y sabes que los atendemos todavía con mucho mayor gusto. Y pues seguir al pendiente con todos estos temas, reforzarle a los papás. Lo que tú les acabas de decir es que es importante que no dejen objetos sobre la cama. Ahora los fabricantes de juguetes y todo cada vez tienen más cuidado, le ponen ahí leyendas, no usarse en menores de determinada edad. Pero sobre todo que sí crean lo que pasa. Los niños sí se meten y se llevan las cosas a la boca. Así que no hay que dejarles monedas, no hay que dejarles nada que nos pudiera llevar un desagradable momento y un susto muy importante, Ceci. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Nos vemos para la próxima. Con mucho gusto, Ceci. Gracias a ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, pues este tema de nuestro pediatra es muy, muy importante. Cuidado con los niños menores de edad, los niños de un año, dos años que andan ahí indagando, andan gateando, ven un objeto, ven otro, el lápiz, el borrador. Cuánta cosa, cuánta cosa sucede, que qué barbaridad. Tenemos el clima, ya estamos...